Hola, soy Roxana Elvish Thomas de la Ciudad de México y agradezco infinitamente a la doctora Marisa Trejo Sirven por la invitación a este homenaje internacional a grandes creadores del 15º Encuentro Internacional de Investigadores de Lenguas y Literatura, Escritores Hispanoamericanos de la Primera Mitad del Siglo XX, este maravilloso congreso en el cual me honro en participar. Les voy a leer el ensayo titulado Sensualidad y Erotismo en mi Prima Águeda de Ramón López Velarde. Ramón López Velarde es un poeta con infinidad de facetas que conmueve y emociona al lector que se acerca a los linderos de su poesía. Ya lo deleita con su profesión de metáforas e imágenes, todo un edificio construido con dedicación profusa y entrega sin igual. Ya lo asombra con su vertiente de poeta que rompe todos los cánones y se entrega a una poesía que deja muy atrás a los modernistas y se adentra en una vanguardia sinuosa de orfebrería sensual y recargada. Ya lo enfrenta a su personalidad misteriosa, enlutada, de pocos pero buenos amigos, de un ensimismamiento y decoro que no hacen sospechar sus tortuosas pasiones. En cierto sentido, cercano a Charles Baudelaire en aquello de experimentar las tentaciones de la carne y las elevaciones del espíritu. Y en esas tentaciones de la carne lo encontramos experimentando un erotismo punitivo y voraz, sensual y fogoso. A pesar de su elogio a la soltería y a su negación intrínseca a establecer una relación sentimental perdurable, la mujer, su cuerpo, su sensualidad fue siempre un imperativo en su poesía. La mujer que, como dice Bodio Escalante, produce alborosado arrobo y torturada angustia al estar en su presencia. Esa mujer múltiple que toma los rostros de todas sus amadas y que es una sola. El arquetipo femenino al que teme profundamente, que le causa inotos escalofríos y a la que sin embargo desea hasta la médula y retrata en su poesía. Poesía de ecos oscuros, de resonancias magnéticas al oído, de llamadas a los sentidos y bifurcaciones en el alma del lector u oyente del poema. De sensaciones y enigmas, de claroscuros y enorme sensualidad que nos arrastra en un suplicio semejante al de la voz poética, a los laberintos del placer, el deseo y la abstinencia dolorosa, a los meandros del alma que se acongoja y goza de la ambivalencia de estar, inmóvil y gozando cual místico ante la jaloneada del espíritu entre esas tentaciones de la carne y las apetencias del espíritu que lo ponen en contemplación extrema y que después plasma en su poesía, extraña y hermosa, plena de fluvios y oquedades. En esta ocasión veremos reflejado todo esto en un elocuente y sensual poema, Mi Prima Águeda. Mi Prima Águeda transita por una zona de misterio y sensualidad que nos lleva, como lectores, al descubrimiento de la líbido en la pubertad y a los oscuros recovecos del espíritu a los que arroja este descubrimiento en un alma torturada y a la vez ávida de gozos sensuales. Mi Prima Águeda es uno de los poemas fundamentales del libro La Sangre Devota y como tal nos habla íntimamente de pasajes autobiográficos de Ramón y alude a su soledad de infancia y pubertad, a sus deseos ignotos, al goce de los sentidos, pero también es un poema de una construcción portentosa. Helo aquí. Mi madrina invitaba a mi Prima Águeda a que pasara el día con nosotros y mi Prima llegaba con un contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso. Águeda aparecía, resonante de almidón, y sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas me protegían contra el pavoroso luto. Yo era rapaz y conocí a la O por lo redondo. Y Águeda que tejía mansa y perseverante en el sonodo corredor me causaba caros fríos y notos. Creo que hasta le debo la costumbre heroicamente insana de hablar solo. A la hora de comer, en la penumbra quieta del refectorio, me iba embelezando un quebradizo sonar interminable de vajilla y el timbre caricioso de la voz de mi Prima. Águeda era, luto, pupilas verdes y mejillas rubicundas, un cesto polícromo de manzanas y uvas en el ébano de un armario añoso. En el hermoso poema, además de lo que ya se ha dicho, encontramos ecos bodelerianos muy claros, como el uso de la sinestesia y el poder de la sugerencia. Vean, vemos también el prestigio del almidón y del temible luto ceremonioso. Sentimos literalmente el crujir del almidón en nuestros oídos, en esa inevitable y muy bien construida sinestesia donde lo táctil se transforma en musical. Pero tenemos también el luto ceremonioso. Ramón siempre estaba de luto, como de luto estaba la Prima Águeda. Podemos observar que caracteriza a su personaje con sus propias cualidades del presente, aunque ese aspecto, el del luto ceremonial encima de la lozanía de la muchacha, le confiere una sensación sacrílega de sensualidad oscura y oculta, secreto a ser revelado por el joven Ramón. Y ahí la tenemos, resonante de almidón, con sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas, protegiendo al joven Ramón del pavoroso luto. Y ese contraste vida-muerte que tiene en sí misma Águeda es de una sugerencia magistral. Ya nos habla, desde la tierna edad del autor, de esa tendencia hacia el amor mancillado por la muerte, hacia ese erotismo punitivo, hacia ese halo de negrura sobre la sensualidad. Y esos ojos verdes y esa terrupicunda que es de una sensualidad infinita, están cubiertos con la textura del negro y resonante almidón. Nueva sinestesia, vista, tacto, oído. Continúan las sugerencias, Águeda tejiendo, haciendo el rítmico sonido de las agujas en el ya de por sí sonoro corredor. Y ese sonido de entrechocar de huesos en medio de los rumores oscuros del corredor le causaba calos fríos al joven Ramón. Tenemos nuevamente un pulmen de sugerencias, la parca que teje los hilos de la vida y los puede cortar en cualquier momento. Una joven Penélope que espera dócilmente no sabemos a quién, tal vez al mismo Ramón que no se atreve a acercarse. El sonido de los huesos, las agujas que entrechocan, como en el inferno de Dante ante el rumor apagado del pasillo. Túnel tumultuoso de deseo y perdición. Todo ello provocando esos escalofríos en el chiquillo que escucha y espía a la joven enlutada que teje en el sonoro corredor. Después vienen esos versos memorables del poema. Creo que hasta le debo la costumbre heroicamente insana de hablar solo. El poeta habla solo. Articula la palabra. Como un loco. Como Halderling en su desquiciamiento prolífero. Como todo poeta que enarbola la palabra desde la soledad para construir su palabra poética. Como todo aquel que juega con la palabra para desentrañar los secretos oscuros del alma. Esos secretos oscuros que hacen temblar la lengua. Que enchinan la piel de solo pensar en ellos. A eso se refiere Vicente Quirarte al tratar sobre el asunto. Dice Quirarte. En el plano del contenido manifiesto. El poeta no se atreve a garantizar. Defendiéndose más de él mismo que del posible reproche del lector. López Velarde escribe. Creo. A la prima águeda atribuye la costumbre de hablar consigo mismo. Porque su enamoramiento sin nombre preciso está dirigido a una mujer vedada por motivos sociales. En este caso de parentesco. El verbo del amante jamás podrá volverse carne en ella. En otras palabras. Lo detiene el tabú del incesto. Y eso es lo que lo mueve a hablar solo. A enloquecer de pasión y sensualidad soterradas. Y volvemos al poema. A los arrebatos sensoriales. El rumor de la vajilla es quebradizo. Pero la voz de la prima es un timbre caricioso. Nueva sinestesia que nos lleva al unir el oído y el tacto. Donde el joven Ramón es acariciado largamente por la voz seductora de águeda. Esa águeda que se nos muestra. Luto. Pupilas verdes y mejillas rubicundas. Un cesto polícromo de manzanas y uvas en el ébano de un armario añoso. Un conjunto donde lo altamente fresco, carnoso, jugoso y deseable está encerrado entre la negrura del luto y los estrictos impedimentos sociales que no permiten que el joven Ramón lleve a cabo sus deseos eróticos. Y vemos, así como, en este rápido recorrido por este maravilloso poema, podemos develar un poco de esa sensualidad plena de sensaciones y enigmas, de sinestesias y pulsiones oscuras que surcaron la obra amorosa de Ramón López Velarde. Muchísimas gracias.